Estoy rico ahora si este beat A los veces no no estaba igual que yo mamá bicho Tirao pa atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines de banana Viviendo hoy porque no se mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adicto al sonido de los chicos Los peines tambores Y te guindamos de un puente por chota Escrito en cartelona el peine uno y medio La sangre en la calle el único remedio Mando un fuletazo y van a tocar el piso Tú y tú el que se mete en el medio Merada y mellayo Enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy toda esta gente se cae cuando el palo haga el flash Y el sonido del rayo Tumba la movie de Julito Maraña Que no me convence tu flow ni tu hazaña Saco el celular y te van a picar las arañas Ser más tranquilo se daña Por eso no me convenzo Traime una seda y prende los inciensos Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo Estoy bendecido De tanto hielo en el cuello me he puesto hasta frío Llamante y par de lingotes que tengo invertido Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos Yo no traiciono el que me confío No hay quien me ayudo cuando nadie me la dio Voy a seguir leal con los míos El dinero ni la fama a mí me cambió Siempre ando solo pero cuatro ojos Me han visto tranquilo no cuando me enojo Fantame y la cara te decoro Los tuyos aflojos y te entregan en bandes de oro Como Pilato Muchos no son hermanos son vanas por rato Los he visto roncar pero pasa el tiempo Y los veo muertos en un retrato Hijo de puta aquí nadie es de tola Y los míos salen a cazarte en carro o en pasola Son fules de la pistola Vamos a matarnos que después el problema traiga cola Y... Plomo, 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 plomo Que como lo hacemos Preguntan como después que te metan aquí Y lo celebran con romo Cuidao que no te pillen saliendo de cono Que cojones después que te metan en el periódico De gratis te regalo una promo Nigga, I'm done Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarlo No, no estoy solo Cada party que toco lo descabrono Siempre leal a los míos no los traiciono Hay que mantenerse firme aunque te pillen los monos A que esto es mateo si me encabrono Brr, brr, brr La situación de los noventa piquete cabrón Van indicando más ayer Lil' Gini, what up? No campeamos feca Never Everything real All the Latin Music, nigga Te rico decir de beats Everything's foreign Everything's foreign Lo que la situación del bajo tierra Por que me ven por los cielos como Aurelio Me tratan de apagar y por eso me luzco So, Mike Bahía Si tengo que confesarte te sigo por todas partes Esta noche yo seré el que te quiere querer Si tengo que confesarte te sigo por todas partes Nena voy a regalarte un besito y mi teléfono Debes a negar como nunca te han besado Todo como nadie lo ha logrado y lo haré esta noche